Ok, bueno, buenas noches a todos los jóvenes del sureste, qué gran emoción poder compartir con ustedes en esta primera noche de esta semana juvenil, semana de oración, donde estamos confiados que Dios va a hacer proezas en las vidas de cada uno de ustedes. Es un honor, un privilegio estar con ustedes. Me recuerdo de sus caras, alguno del equipo que está trabajando acá, cuando estuvimos juntos hace uno o dos años atrás en ese congreso juvenil y fue una experiencia fantástica, maravillosa, que todavía la recuerdo con mucho, mucho cariño. Así que muchas gracias a mi compañero en el Ministerio de Amigos, Pastor Lizardo, por la invitación. Gracias a su presidente, Pastor Pordino, por considerarnos estar con ustedes en esta noche allá y deseo lo éxito en esta semana juvenil y sé que Dios va a bendecirlos a ustedes grandemente. Estamos realmente en una situación un tanto delicada y yo quiero enseñarles más o menos cómo es que aquí estamos viviendo. Un segundito. es así. Entonces, yo no sé si ya ustedes están también como estamos acá nosotros, pero la situación acá está un poquito contagiosa y entonces uno se cuida bastante y estamos todos con un poquito de temor porque hay mucho contagio y el asunto es serio. Así que aquellos de ustedes que piensan que esto es relajo, esto no es relajo, esto es en serio y yo conozco personas muy cercanas que han sido gravemente afectadas y quiero motivarles a que se cuiden, sean prudentes, sean prudentes, hagan su parte y dejemos que Dios haga el resto. Pero queremos que esto no nos impida y esto no está impidiendo que el evangelio sea proclamado y mucho menos que podamos hacer proezas en el nombre de Cristo Jesús. Y yo sé que a pesar de que estamos en esta pandemia, a pesar de que estamos en casa, que estamos con limitaciones, yo sé que Dios está haciendo grandes cosas en nosotros, en ustedes, y Dios quiere y puede hacer aún proezas mayores a través de nosotros. Así que vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche para que veamos una historia de gran proeza, ¿ok? Y lo que pasó acá, yo sé que Dios lo quiere hacer hoy en día en tu vida. Te invito a que ores conmigo donde quiera que esté, vamos a dar el roso para que podamos orar juntos. Señor, te damos gracias una vez más por estar con nosotros. Gracias por esta maravillosa programación que inicia hoy, esta linda semana juvenil, y gracias por tu palabra, sacar un tiempo ahora precioso de este día, de este momento para leer tu palabra juntos. Pedimos que tú hables a nuestros corazones y apliques su palabra conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Ok, chicos, saquen sus Biblias, sus teléfonos, esté su Biblia, y vayan junto conmigo al libro de números, ¿ok? Vayan junto conmigo al libro de números, y allí vamos a juntos ver una historia, ¿ok? Y sacar algunas lecciones prácticas de esta historia que está en el libro de números, capítulo 13. Voy a resumir un poco la historia, y entonces vamos a comenzar a leer en el versículo 25 en adelante. Pero el contexto aquí es el momento cuando los hijos de Israel están esperando para entrar a la tierra prometida, Canaán. Y un grupo se le ocurrió la idea de que había que ir y explorar qué había en esa tierra. Dios la prometió, pero un grupo quiso explorar, saber qué había, y Dios permite que ellos vayan y exploren la tierra prometida. Se recordarán que eligen allí a 12 personas, un príncipe de cada tribu, quien va, quienes van y exploran por 40 días ese lugar, ven a las personas, caminan, observan, analizan la ciudad, y traen frutos de vuelta al pueblo. Cuando regresan, traen un reporte. Bueno, noten lo siguiente, versículo 27. Ellos traen el reporte, se reúnen a las personas allí en Cades, y bueno, reportan lo siguiente. También les contaron. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Estos son sus frutos. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anak. Amalek habita, el Nehueb, el Eteo, el Jebuseo, Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Sigan conmigo, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, subamos, y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Pero los hombres que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes. Nosotros éramos a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Para poder conquistar grandes cosas para Jesús, para poder hacer proezas, la primera cosa que tenemos que hacer es enfrentar nuestros miedos. Enfrenta tus miedos. Todos nosotros tenemos miedos de una cosa o de otra. Yo recuerdo cuando estaba en Dominicana viviendo allá. Sí, soy de Dominicana, allá de la Agustina, criado con mangú, con pan, con chocolate, pan sobao. Hoy pan sobao. Me recuerdo pan sobao. Con mantequilla, margarina. Y recuerdo que en mi casa ya teníamos un patio atrás y había un baño, un baño pequeño afuera de la casa. Y cuando me tocaba ir a ese baño de noche, era oscuro. Y yo salía corriendo al baño y gritaba y así lo que tenía que hacer. Y él regresaba a la casa con miedo porque tenía miedo a la oscuridad. Hay algunos que tienen miedo aquí a ciertos animales, cucarachas. El niño mío menor es un niño de 11 años y es un niño así, como dicen en inglés, rough. Un niño duro, que no tiene miedo a nada. Un niño que le gusta el trabajo pesado y cosas así. Pero si llega un pajarito a su habitación, papi, papi, un pajarito, que no me escuche, papi, le tiene miedo a cosas así. Aunque es un niño muy valeroso. ¿A qué le tienes miedo tú? Yo tengo un dicho y es que o tú enfrenta tus miedos y vence tus miedos o tus miedos te vencen a ti. Me acuerdo de los discípulos cuando estaban cruzando el mar de Galilea en esa ocasión que se levanta esa tormenta y todos estaban allí asustados porque ven lo que pensaban que era un fantasma. Y de los 12 solamente uno se atreve al desafío a Jesús y le dice ven camina sobre el agua cuando Jesús le dice a Pedro y solamente Pedro se atreve a caminar sobre el agua. Me imagino a los 11 en una esquina asustados, pero Pedro se lanza el desafío. Hay personas que el miedo les impide avanzar, como los hijos de Israel con David, con Goliat, todo el mundo con miedo, pero David que dice vamos a vencerlo, vamos a vencerlo. Aquí el pueblo está asustado, con miedo y el miedo los frisa, el miedo los paraliza, el miedo le encarcera el potencial y cada uno de ustedes tiene tanto potencial. No permitas que un miedo te ahogue, no permitas que un miedo te mantenga en oscuridad, no permitas que un miedo limite lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. No permitas que un miedo selle esa puerta que Dios ya abrió para que tú hagas grandes proezas para Cristo Jesús. Nota que el miedo de ellos lo llevó a ver cosas e imaginar cosas que no estaban allí, porque el texto dice que cuando ellos reportan, ellos dicen que todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. Mentira, mentira. Sí, habían gigantes, pero decir que todo el mundo era gigante era una exageración. Estaban viendo cosas que no estaban allí. Todo el mundo y eso comenzó a limitar el potencial y lo que Dios quería hacer en las vidas de ellos. La actitud de esos diez, al contrario de dos personas, Josué y Caleb, era una actitud totalmente negativa, pesimista, de que no se puede, de que es imposible hacerlo. Perdón. Y en estos días de pandemia, en estos días que estamos en casa, en estos días que las personas, los matrimonios que tenían problemas antes se han incrementado porque habían problemas sin resolver. Donde había abuso, hay más abuso. Donde había crisis, hay más crisis porque ahora están en la casa todo el tiempo. En estos días que estamos con ciertas limitaciones reales, tu actitud es algo crucial. Lo que, como tú procesas cosas en tu mente y como tú piensas es crucial. Cuida tu actitud. Cuida como tú piensas y lo que tú piensas acerca de lo que tú piensas. La actitud de esta gente era pesimista, era negativa y su negativismo le impide ver que su Dios era más gigante que los gigantes, que su Dios era más fuerte que esos gigantes y que su Dios tenía la capacidad de derrumbar y vencer a toda persona en ese lugar. Y que fue su Dios que le dijo a ellos, vayan y conquisten. O sea, la promesa la dio Dios. Dios iba a dar la victoria, pero el miedo, como dirían los mexicanos, los apapachó. El miedo los le impide avanzar. El texto dice allí mismo que ellos reportan, nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. ¿Será que ellos les preguntaron a los gigantes, oye, cómo me parezco? ¿Tú crees que soy como un insecto? ¿Verdad que soy como un insecto para ti? No, todo estaba en su mente. En tu mente se ganan las mayores victorias. Tu victoria comienza aquí. Si quieres hacer proezas para Jehová, si quieres que Jehová haga cosas grandes a través de tu vida, comienza por permitir que el Señor gane la victoria en tus pensamientos y en tu mente. Porque allí se ganan. Ellos se veían como langostas, como insectos, como insignificantes. Tenían un autoconcepto muy bajo de sí mismos. Se estaban autolimitando. ¿Y cómo es posible que se autolimitasen tanto? ¿Cómo es posible que tengan un concepto tan bajo de sí mismos? Recuerdo una ocasión que mi esposa me llama. Me dice, amor, acabe y llegue a la casa porque los niños me están preguntando que de dónde ellos vinieron. Que cómo ellos nacieron. Quiero que tú llegues y tú le expliques a los muchachos cómo pasó eso. Saben que te has puesto a pensar en el día cuando fuiste concebido. Te has puesto a pensar qué pasa en ese día. Hay una ventana pequeña, como saben en mucho detalle las damas, donde el cuerpo de las damas suelta un huevo llamado ovlo. Y el hombre produce aproximadamente 500 millones de células reproductivas llamadas espermas. Y en ese día, un corto periodo de tiempo cuando ese esperma se lanza, ¿verdad? A la carrera de competir y fertilizar o entrar a ese huevo llamado ovlo. Y de esos 500 millones aproximadamente que hay en ese proceso, uno llega y gana la carrera, fertiliza el huevo. Y una vez hace eso, el huevo se cierra, se produce ese sobre. Los demás llegan y son destruidos. Ahora, escúchame. Interesante lo siguiente. Se dice, en base a estudios acá, me imagino que es muy similar allá en República Dominicana, uno de cada cinco, uno de cada cinco embarazos, terminan en aborto espontáneos. Muchas veces la mujer ni siquiera sabe que estuvo embarazada. Quedó embarazada, abortó algo espontáneo, botó allí lo que estaba. Uno de cada 100, uno de cada 100 de esos bebés nacen muertos. Así que uno de cada cinco son abortos espontáneos, uno de cada 100 nace muerto. Y uno de cada cuatro, uno de cada cuatro. La dama decide abortarlo intencionalmente. Uno de cada cuatro. En otras palabras, de esos 500 millones, sígueme, sígueme, sígueme. De esos 500 millones de células reproductivas llamadas espermas, uno llega a ese óvulo, lo fertiliza. De esos que llegan, ¿ok? Uno de cada cinco, aborto espontáneo. Uno de cada 100 nace muerto. Uno de cada cuatro le quitan la vida. Solamente un tercio, un tercio de esos que llegan a fertilizar el huevo, llegan a ver la vida. Mira, ¿tú me estás diciendo a mí que tú eres un accidente? ¿Tú me estás diciendo a mí que tú eres una casualidad? ¿Tú me estás diciendo a mí que tú te ves como una langosta? ¿Como algo insignificante? ¿Tú me estás diciendo a mí que tú no vales para nada? No, tú estás aquí. Tú estás vivo, viva, porque eres valioso, valiosa para Jehová. Y Dios permitió que tú nacieses, crecieses, te formases, y seas lo que eres hoy como persona, porque Dios tiene un plan para tu vida, porque Dios te ama, porque tú eres especial y único. Si no hubieras sido tú, hubieras sido otra persona, pero tú estás aquí, no por accidente. Así que estas personas se veían por menos como langostas, como insignificantes, porque el miedo los estaba agotando. Pero Dios te dice a ti y a mí, tú eres de gran valor para mí. No temas porque estoy contigo. No desmayes porque sos tu Dios que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Enfrenta tus miedos, enfrenta tus miedos. Cristo Jesús tuvo que enfrentar sus miedos en el Gexemaní. Miedo a la cruz. Qué cosa que uno no puede, no podemos imaginarnos, no podemos imaginarnos lo que Jesús sintió en ese momento, pero lo enfrentó y siguió. Al enfrentar tus miedos, puedes confrontar tus desafíos. Podemos confrontar tus desafíos. Y es lo que decía Caleb y Josué aquí. Vamos, sí podemos. Nosotros podemos más que ellos. Podemos vencer a los gigantes. Vamos a hacerlo. Vamos a conquistar la tierra. Porque Jehová lo prometió. En cada sueño hay desafíos que tenemos que enfrentarnos. Tenemos que confrontarlos. Yo me mudé a mi familia a Miami. Yo tenía 14 años cuando salimos de República Dominicana. Y allá yo comencé a aprender inglés, con inglés básico, un librito de inglés básico. Y llegué el último año de secundaria, allá en Miami, en Carro City. Y me tomé una clase de inglés como segundo idioma. Y allí había bastantes, o sea, muchos hispanos, varios países. Entonces, y recuerdo que en una clase, alguien, una muchacha, estornudó. Ahora, si yo pudiera escucharlo a usted, le pregunto, cuando tú estornudas en español, ¿qué decimos normalmente? ¿Qué le decimos a la gente? Díganlo. Ok. Decimos, Dios te bendiga, ¿verdad? Dice alguien a chu. Bueno, eso es lo que uno dice. Pero generalmente tú dices, bendición, Dios te bendiga, algo así. Pues, bueno, decimos salud. Decimos salud. En español decimos salud. Salud, generalmente. ¿Verdad que sí? Salud. Bueno, yo, cuando la chica estornuda, digo, bueno, yo digo salud, pues estamos en una clase de inglés, déjame decirle health. Salud, health. Y yo le digo a ella, health. Y la muchacha me dice, no se dice health, se dice God bless you. Y así con una actitud. Y yo me sentí tan abochornado. Fue como que me dijo, tú no sabes hablar inglés. Pa, 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 pa. Pero eso no me detuvo. Yo seguí avanzando. Y yo seguí, como diríamos allá, tirando para adelante, paquetito, con mi idioma y aprendiendo. Porque tenía un sueño. El sueño era de poder hablar inglés. Y no iba a dejar que los pisoteones que la vida me daba me detuviesen del sueño que tenía en mi mente. Aquí, Dios había puesto ese sueño en el corazón de su pueblo. Y estas diez personas, con su actitud negativa contagiosa, porque lamentablemente lo malo se pega más rápido que lo bueno muchas veces. Y esa actitud negativa contagiosa estaba impidiendo que el sueño que Dios había puesto en el corazón de su pueblo se lograse. Porque la gente se estaba apapachando, atemorizando. Y no querían seguir avanzando. El punto que aquí, el versículo 6 del capítulo 14, dice que José, Josué y Caleb se rascan los vestidos. Dios queda frustrado, en términos humanos, con la actitud del pueblo. Al punto que más adelante, el Señor dice que ninguno de esa gente iba a entrar, excepto lo que era menor de 20 años. Pero, noten que dice, versículo 24, Pero mi siervo Caled, por cuanto lo ha animado otro espíritu, y decidió ir detrás de mí, yo lo haré entrar en la tierra donde estuvo, y su descendencia la tendrá en posesión. Caled tenía un espíritu diferente, tenía un pensamiento diferente, porque era un soñador que quería hacer grandes proezas para Jehová. Al punto que más adelante, 45 años después, en el libro de Josué, capítulo 14, ya cuando están listos para repartir la tierra, ya habían cruzado de aquel lado, y están ahora repartiendo la tierra, Caled les recuerda a Josué lo que Dios había prometido. Y vayan aquí a sus Biblias conmigo una vez más. Noten en el versículo 7, Yo tenía 40 años de edad, cuando Moisés, siervo de Jehová, 40 años, comparado al día de hoy, era como 20 y pico de años, en el tiempo de Moisés, 40 años de edad, cuando me envió de Caled, Barnea, a reconocer la tierra, y yo traje noticias como lo sentía en mi corazón. Mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, Pero yo me mantuve fiel a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró, diciendo, Ciertamente, la tierra que pise tu pie será para ti y para tus hijos, como herencia perpetua, por cuanto te mantuviste fiel a Jehová, tu Dios. Versículo 12. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. Tú mismo oíste entonces que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes, fortificadas. Si Jehová está conmigo, los expulsaré, como Jehová ha dicho. Oye, Josué no tenía miedo. Aunque en ese monte había un chorro de gigantes y gente fuerte, Él tenía ese deseo de conquistar sus sueños. Él enfrentó sus miedos, confrontó desafíos, y pudo conquistar sus sueños. ¿Cuáles son los sueños que Dios está poniendo en tu corazón? ¿Cuáles son los miedos que están entre tus sueños? ¿Ok? ¿Ser una realidad y tu presencia hoy en día? ¿Cuáles son los desafíos que te tocan conquistar para tú lograr esos sueños? ¿Cuáles son los miedos que tienes que vencer para tú experimentar esos sueños? Yo tenía un sueño de, en algún momento de mi ministerio, pastorear una iglesia en inglés. Yo, este dominicano, allá a la Agustina, criado con pan con chocolate, y pensar que quiero pastorear una iglesia que hable inglés. Y yo recuerdo que después de Miami, me fui a Puerto Rico. Allá estudiamos la licenciatura. Allí conocí a mi esposa, mi única esposa. Y allí cometimos matricidio, digo, matrimonio. Nos casamos. Y entonces, después de allí, que trabajamos un poquito, nos fuimos a Michigan. Y de Michigan, hacemos la maestría. Al terminar, hubo un llamado. O estaban buscando un pastor para pastorear una iglesia en inglés y levantar obra hispana. El presidente de la conferencia de la asociación me llamó, habló conmigo en inglés. Y me dice, ¿y tú? ¿Tú has predicado en inglés? Y yo, sí, he predicado en inglés. Yo había predicado en la clase que te enseñan a predicar. Dos sermones en inglés y uno de esos sermones lo he predicado en una iglesia. Allí, cerca de la universidad. Y entonces, bueno, para hacer la historia larga, corta, no hay tiempo ya para contarla con muchos detalles, el tema es de que me hicieron el llamado para pastorear en Bermudas, no Bahamas, la isla Bermudas, y levantar la obra hispana allá también. Mi gente, yo, uno, ¿verdad? Como joven, a veces uno hace cosas sin pensarlo mucho. Y por eso es que hacemos cosas grandes para Dios, porque no lo pensamos. Vamos a hacerlo. Dios te llamó adelante, sin miedo. ¡Eh, métete la mano! Y yo, vamos para adelante. Ay, Dios mío, qué cosas uno se mete. Y nos mudamos, llegamos a la islita. Y ya se sabe, todo inglés allí. Gente de diferentes partes del mundo, más de 20 nacionalidades. Blanco, moreno, de Inglaterra, de las islas del Caribe, de Estados Unidos, de todas partes del mundo. Y yo recuerdo mi primer sermón. Yo me acuerdo esa experiencia tan maravillosa y frustrante. Primer sermón que tenía que predicar ese sábado en inglés. Y yo recuerdo el tema y recuerdo que por primera vez en mi vida, yo entendí lo que la gente quiere decir cuando dice, tiene mariposa en el estómago. Porque literalmente, yo sentí mariposa. Yo sentí de todo en ese estómago justamente antes de pararme a predicar y hacer mi sermón en inglés. Y algunos decían que tenía un broken English, inglés roto. Y todavía estoy aprendiendo inglés. Pero Dios me dio la fuerza, el coraje y el valor para seguir adelante conquistando ese sueño de pastorear esa iglesia. Y llegué allí teniendo 24 años. Jovencito para la mayoría de personas en ese distrito. Y algunos ni siquiera me decían pastor al principio porque me veían tan jovencito. Y decían, este joven, una iglesia se va a pasar muchos desafíos y demás. Y entonces algunos decían, bueno, ¿y qué va a hacer este muchachito tan joven acá? Y cosas así. Mis queridos, los pastores que habían llegado antes allí habían durado poco tiempo por una razón u otra. Dios nos tuvo allí por seis años. Nos bendijo. Levantamos la obra hispana junto con otro grupo de personas allá. Y Dios multiplicó los esfuerzos que hicimos. Y pude lograr ese sueño de pastorear una iglesia en inglés. La cosa mínima que yo tenía en mi mente era que después de allí Dios me iba a traer a este campo, acá en la ciudad de Nueva York, a trabajar, bueno, pastorear acá. Y mucho menos entonces, a llegar al departamento de jóvenes y trabajar ahora con personas de todas partes también. Acá tenemos el grupo de coreanos, el grupo hispano de todas partes del mundo, la parte inglesa, Jamaica, las islas, la parte de los haitianos, la parte de europea, África, todas partes. Y cómo yo miro hacia atrás y veo cómo el perseguir ese sueño que Dios puso en mi corazón me preparó para una cosa y otra. La pregunta es, ¿eres tú como Calet y Josué? Que dice, vamos adelante, vamos a hacerlo, conquistemos la tierra. Sí se puede, vamos a hacer grandes proezas. O eres tú como los diez. Bueno, no, es que yo no tengo el talento, es que yo no sé hacerlo. ¿Y qué pasaría si tal cosa? Es que tengo miedo. ¿Vas a dejar que tus miedos te paralicen? ¿Vas a dejar que el desafío te ahogue? ¿O vas en el nombre de Jesús decir, Señor, tú has puesto un sueño en mi corazón? Yo voy a avanzar. Yo voy a conquistarlo porque tú, Señor, es que has puesto en mi mente, en mi corazón, conquistar este sueño para ti. Así que en el nombre de Jesús, levántate, conquista, haz grandes proezas. La tierra prometida es tuya. Jehová te ha llamado. Jehová está contigo. Jóvenes del sureste, en Dios hagan grandes proezas. Y Jehová te va a bendecir grandemente. Si tú quieres que el Señor haga grandes proezas a través de ti, quiero que digas, sí, Señor, allí en YouTube, en Facebook, con Señor, haz proezas conmigo. Ponga, escriban allí, haz proezas conmigo. Este es mi llamado. Si tú quieres que Dios haga grandes proezas contigo, dice, Señor, haz grandes proezas conmigo. Rechazo el miedo, enfrento el miedo, confronto mis desafíos y conquisto mi sueño. Haz proezas. Ponlo en YouTube, ponlo en Facebook y voy a orar por ti en estos momentos. Padre amado, levanto manos a favor de cada joven que está viendo esta transmisión, cada adulto, cada niño, ahora y en el futuro, Señor, para que ellos no permitan que sus sueños sean tronchados por ningún miedo. Ese sueño que tú pones en sus corazones, en sus mentes, hacer cosas grandes para ti, Señor. Sueños que no podemos imaginarnos, son mucho más grandes que nosotros. En el camino hay gigantes desafíos, hay montes que conquistar, pero Señor, tú lo has llamado a ellos. Padre, ellos escriben en YouTube, escriben en Facebook, escriben en las tablas de sus corazones y te dicen, Señor, haz grandes proezas a través de mí. Escucha, Señor, su deseo. Bendícelos, Jehová. Expande su territorio, Señor, y que tu nombre sea glorificado en ellos y a través de ellos. Sigue bendiciendo a su líder juvenil, el Pastor Lizardo. Sigue dándole sabiduría, Señor, dirección al guiar a este grupo grande y maravilloso de jóvenes del sureste. Y bendice a su presidente, Pastor Paulino, Señor. Bendícelo a él, Señor, grandemente. A su presidente, al secretario, todo el staff, Señor, que trabaja allí. Y que ellos continúen avanzando de victoria en victoria. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén.